¡Sol de la gloriosa banda de los centrales! ¡La que sigue a mí, la con la madre! ¡Sol de la cabeza, porque nada me interesa! ¡Quieres volver! ¡Hola, hola amigos de MySports! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Claro que sí, nos encontramos en el estadio Rodrigo Paz Delgado porque se viene la noche blanca al mediodía. ¿Quieres ver cómo lo vivimos, cómo fue el show y lo que tuvimos que hacer en nuestro trabajo en radio? Pues acompáñame en este video súper especial. ¡Suscríbete! Empezamos con la aventura, amigos. Una noche blanca al mediodía. 11 de la mañana con 30 minutos empezaba el show y esto eran minutos antes de que la gente comience a llegar y todo empiece. ¡Continuamos! Y bueno, amigos, como pueden ver, todo esto se está arrombando. Hay mucho ruido, hay mucha música y les voy a ir contando todo lo que se va presentando. Formativa, se presenta formativa, se presenta... ¿Cómo les da? Se presenta fútbol femenino y también otros detalles. Así que ya les muestro. Vengan acá a la cabina de La Red. Vamos, vamos, todos invitados porque voy a estar ahí comentando. Bienvenidos a la cabina de Radio La Red, la número 7 y esta era nuestra visión en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Antes de que empiece el show, se dio a conocer el equipo de formativas, el equipo femenino Las Guerreras Salvas, comandadas por Jenny Herrera. Todo en orden y nos prestamos para que el gran show tome inicio. Bueno, chicos, ya va a empezar justamente el gran show de liga. Ya les hemos enseñado algunos detalles de las formativas, de lo que es el equipo femenino y ya va a empezar el show. De hecho, nosotros vamos a empezar también en la radio. Acá estamos conectados, tengo acá ciertas cosas para poderles enseñar y ojalá, ojalá podamos conversar con algunos de los hinchas que nos están viendo acá. Así que, bueno, a disfrutar del show que les voy a ir enseñando y vamos a ir comentando detalles juntos. El show empezó con una gran sorpresa. Desde el aire en helicóptero bajó la nueva indumentaria de Liga Deportiva Universitaria. Sin duda algo innovador que presentó Liga en esta noche blanca al mediodía. Se presentaron tres uniformes que ahora los vemos a profundidad. Una alterna dos, que es la de color verde limón, que en este momento están viendo en la pantalla. De hecho, esta es una de las que sin duda va a ser de colección desde 2023. Después tenemos la titular, que es blanca con vivos grises y la gris, que también está preciosa y me encanta ese diseño que tiene, como lo pueden ver en la parte de adelante. Atrás tiene tres palabras, sacrificio, solidaridad y respeto. Después de que se presentaron los tres uniformes, comenzamos uno a uno a ver la plantilla 2023 de Liga. De los más aplaudidos, Ricardo Adé. Y fue muy bien recibido Luis Ubeldía. Para Liga, en este año se trajeron 12 nuevos refuerzos. Está Anangon, obviamente, como este jugador que continúa. Y bueno, de esta forma Liga presentó con todo lo alto a su plantilla 2023 frente a su hinchada. Estoy con la camiseta. ¿Qué tal el show? La presentación, pirotecnia, obviamente, con el día. Pero estuvo súper, súper bonito. Y aquí estoy con las camisetas. Sin duda, una de las que me gusta bastante es la gris, como pueden ver en este momento. Tienen la blanca. Y también tienen acá la que es de color como verde limón. La verdad que están súper bonitas, súper simpáticas. Quiero leerlos en los comentarios y que me cuenten cuál es su favorita. Estoy acá en la sala de prensa. Disfrutamos muchísimo del show, música, la gente, el sol, el mediodía. Quiero leerte. Y bueno, continuamos porque ahora se viene el fútbol del partido y vamos a ver qué tal está jugando Liga. Y comenzó a rodar el balón en el estadio Rodrigo Pastelgado, un clásico Liga versus el Nacional. ¿Cómo alineaba Liga? Con Domínguez en el arco, Adé, Rodríguez, Ramírez y Quintero en defensa, Piovi, Julio y Meta de Campo, junto al Sugaray, Alvarado, Ángel González y José Angulo. Esta alineación le permitía a Liga tener un poco más de velocidad y profundidad. Solo que la precisión fue lo que le hizo y le jugó una mala pasada el equipo Albo porque no lograron encontrar en Angulo el tan ansiado gol. El primer tiempo terminó 0 a 0. El Nacional también es un equipo muy competitivo y trató de llegar a través de la pelota parada. Y en el segundo tiempo ambas escuadras hicieron cambios, Liga cambió todo su once, mientras que en el Nacional el ingreso que marcó totalmente la diferencia fue el de Ronnie Carrillo. Anotó gol Johan Julio, un golazo, un frentazo. Después lo igualó Asprilla también con otro muy buen gol y Ronnie Carrillo firmó la victoria para el Nacional a través de un gran disparo sobre la marca de Jimmy Mina. Lecciones que aprender para Liga Nacional que se sigue alistando para tener una gran participación en Copa Libertadores, partido entretenido, con mucha intensidad y que al final tuvo un ganador que fueron los puros criollos. Presentación del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Les quedan varias semanas, por supuesto, mucho que corregir. El Nacional tiene competencia más cerquita. Y así es como nos despedimos, amigos, de esta Noche Blanca al mediodía. Bueno, muchos se van a preguntar por qué Noche Blanca al mediodía, porque ya el producto como tal se llama Noche Blanca. Y como se lo cambió de horario, o sea, nunca va a dejar de llamarse así a pesar de que es en la tarde o en la noche. Ahí está Luchito Quiroz, que regresa. Ay, perdón, María. Que regresa aquí de hacer todo su trabajo. Así que, bueno, espero que me cuenten qué camista les gustó, qué tal estuvo el espectáculo. Yo sé que hay algún tipo de análisis en cuanto al partido, así que quiero que no me escriban. Igual ya saben, si quieren ver más contenido, está en todo en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Y antes de despedirnos, el dato que les debía de las camisetas. Más este contenido, sígueme en TikTok, arroba May Montalvo G. Los espero. Ahora sí, chau. Y aquí están a detalle, amigos. Esta es la titular. Es con vivos grises, como pueden ver acá. Muy sobra, ¿no? Es el mismo diseño que se mantiene desde el año pasado, otro color. Esta es la alterna 2. Ustedes me van a decir, como ven, yo con mi ojo lo veo como un verde limón. Acá se puede ver esto un poco amarillito, pero es verde limón. Ahí están las medias también. Otra vez a titular. Y aquí pueden ver la gris. Esta también está muy simpática, color distinto, diferente. Para que lo puedan ver cómo está. Y algo que me llamó la atención es que atrás tienen unas palabritas. Aquí en la gris, perdón, dice sacrificio. La titular tiene lo que dice la palabra aquí, vamos, respeto. Y la verde limón atrás, estoy pasándome, dice aquí solidaridad. Eso es el detalle que tiene en la parte de atrás y el 2023. ¿Cuál les gusta más?